Hola, ¿qué tal? Soy Elías El Gavilán. Nuevamente las redes nos traen un tema muy, pero muy polémico. Trata de un militar que reduce a un delincuente, a un chorro, a un maleante, a un gana fácil o no sé qué términos más usar para que algunas personas entiendan que no se trataba de un simple ciudadano, sino de una lacra de la sociedad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que con tanto sacrificio logramos conseguir algún bien, ya sea dinero, celulares, mochilas, etcétera, etcétera? Y llega este tipo de gente que está acostumbrado a robar y uno se siente muy impotente de no poder defenderse, porque estos delincuentes siempre tienen cómplices. Para los que aún no saben de qué trata el video viral, lo veremos a continuación. Mierda, te voy a, puta, te voy a bajar un brazo, carajo. Ahorita estás al borde, mierda, ni te muevas. Mierda, todo de mierda, robando a la gente, carajo. A mujeres estás robando, pelotudo. Mujeres estás robando. Mierda, mujeres, carajo. Como si ellas se pudieran defender, mierda. Mierda, todo de mierda. Llame a la policía. Mierda, si hay que llamar. Y todavía es lo que más de gran puta. ¿Verdad lo conociendo? ¿Verdad lo conociendo? ¿Verdad al piso? ¿Verdad al piso, pendejo? ¡Pendejo de mierda! Y nunca vuelvas a hacer eso. Ojalá vuelvas a robar a una mujer. Ojalá vuelvas a robar a una mujer, pendejo. Ojalá, que es tu madre, que es tu hermana, carajo. ¡Mierda, siempre perdón! ¡No me amenaces, pendejo! ¡Vista el piso! ¡Vista el piso! ¡Predo! ¡¿Me estás mirando ahí?! ¡Necía! ¡Predo! 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 ¡Qué cobre el carajo! ¡Está muriéndome por tu culpa! ¡Mierda! ¡Tanta gente está vendiendo aquí! ¡Vende limón! ¡Vende dulce limón! ¡Predo! ¡Predo de biberno! ¡Predo! 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 silencio culo silencio mierda me vale verga el puto ladrón cuando una vez roba dos, tres, cuatro, cinco veces por gente como vos así estamos cagados por eso los bolivianos miran así pelotudo no me vas a hablar aquí de que yo he hecho mi servicio militar vas carajo yo carajo estoy cuidando la frontera yo estoy en la frontera sin mi familia pelotudo de mierda lleva a la policía estamos informados lleva a la policía está bien pero lleva a la policía tiene que aprender tiene que entender hay niños también hay niños hay niños también después de ver este video muchos aplaudimos la reacción del militar quien puso un alto a este ladrón otra parte repudia el actuar sin entender que la empatía debe ser hacia las personas correctas no hacia los ladrones pero que creen aquí no acaba la situación debido a que la defensoría piensa procesar al militar este antisocial este antisocial está ya prestar sus declaraciones y ya está a disposición del ministerio público sin embargo también estamos citando a este señor efectivo militar de las fuerzas armadas para que nos pueda prestar una declaración con respecto a la aprehensión que se ha realizado sabemos que hay una persona más que se ha dado la fuga y sin embargo lo que estamos haciendo ya es iniciar con las instituciones preliminares ¿qué habría hecho anteriormente este antisocial coronel? bueno lo que había intentado es robar dos garrafas de una señora comerciante en el lugar y lo que se ha hecho es aprenderlo en este caso el militar y también las personas y transeúntes del lugar han colaborado para poder realizar la aprehensión de esa persona y trasladarlo posteriormente a la felices ¿las personas civiles pueden aprender también a los antisociales? lógicamente todas las personas estamos en nuestro derecho de poder aprender cuando estamos viendo un delito en flagrancia cualquier persona puede realizar una aprehensión de algún particular ¿fue correcto? bueno en realidad lo que tenemos es de un video que está mostrando que después de haber sido reducida la persona el antisocial ha seguido siendo golpeado y esta es la parte que vamos a verificar con un certificado médico forense lógicamente la desproporción también es apenada entonces vamos a citarlo a declarar para que nos diga cuáles han sido los motivos por los que estaba reaccionando ¿este antisocial tiene antecedentes este antisocial coronel? ¿podría ser procesado el militar? vamos a realizar como le decía nuevamente la valoración del caso vamos a tomar una declaración de este aspecto primero lo vamos a citar y luego vamos a tener que tomar las pruebas correspondientes ¿el antisocial tiene antecedentes? tiene antecedentes ya por robos menores pero como le decía él ha sido trasladado al ministerio público y estamos viendo la situación jurídica pero yo me pregunto ¿un delincuente tiene más derechos que un ciudadano? ¿por qué salen a la defensa de este tipo de personas? ¿hasta cuándo los ladrones se burlarán de la justicia se burlarán de la policía y peor aún se burlarán de los ciudadanos? ¿y por qué existirán personas que quieren justificar lo injustificable? bueno pienso que es nuestra obligación como ciudadanos frenar la delincuencia en nuestro país y recuerden que cuando la policía detiene a un maleante la justicia los libera por esa razón las personas desconfían de la justicia en nuestro país eso deberían entender las autoridades bueno hasta aquí el video de hoy déjame en los comentarios tu opinión si te agradó el video compártelo y suscríbete soy Elías el Gavilán hasta el próximo video bye hasta el próximo video ¡Gracias!